Bienvenidos a AngieRocksTV En este video te mostraré como hacer Esta trenza Que me tomo como Unas 3 horas Vamos allá Unas 3 horas 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Espero que te haya gustado el video. Si es así, no olvides dejar tu like, compartir y suscribirte. Nos vemos en un próximo video. Te invito a que me sigas en Instagram, en Facebook y en Twitter. Para que estés al tanto de cuando subo videos y alguna que otra noticia que les tenga. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!